No puedo parar de pensar Algo que te inloquece Por todo lo que pude intentar Cuando no se quiesce que a ti Me empiezo a ver e imaginar Despierto el ser que se casó Despierto para no soñar Con gran afanidad Sé que lo mismo no va que no Que por fin estamos tú y yo Tú y yo, tú y yo Y sé que no va lo mismo no Que por fin estamos tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo Sientes que me he vuelto a perder No me dejes solo esta vez Perderme en esa inmensa visión Ni mismo, ni para mí Y sé que lo mismo no va que no Que por fin estamos tú y yo Tú y yo, tú y yo Y sé que no va lo mismo no Y por fin estamos tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Y sé que no va lo mismo no Que por fin estamos tú y yo Tú y yo, tú y yo Y sé que no da lo mismo no Y por fin estaré solo yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo.